La invitación es para que los cipialeños y sectores de la economía local de la ciudad, que deseen hacer parte de las mesas de concertación que se desarrollarán con el objetivo de revisar la actividad tributaria municipal, especialmente el Acuerdo 038, que compiló el nuevo Estatuto Tributario Municipal, participen de las actividades que se realizarán a partir del 25 de junio y hasta el 19 de julio. Y esperamos tener producto de estas mesas de concertación un documento que contemple la caracterización de cada uno de los sectores, un análisis de sus dificultades, qué problemas están presentando, un análisis también de sus ventajas competitivas, comparativas, posibles encadenamientos productivos y también vamos a posteriormente hacer un tema de propuestas tanto a partir de los actores como también desde la administración municipal. Así que invitados, arrancamos este lunes 25 de junio con el sector turismo y también vamos a tener mesas con cada uno de los sectores, por ejemplo, el sector relacionado con actividades de la construcción, el tema de comercio exterior, todo lo que tiene que ver con cambistas, todo el sector relacionado con el sector automotor y esperamos contar con una amplia participación que nos permita ya en el mes de agosto pasar a la segunda fase, luego de esta fase de diagnóstico, a un análisis de propuestas en el cual también contaremos con la participación de personas especializadas en cada uno de los temas, por supuesto a nosotros en la Secretaría de Hacienda nos corresponderá hacer todo el análisis en cuanto a materia tributaria para finalmente ya en la tercera semana del mes de agosto presentar los productos finales que en el caso de la materia tributaria será un proyecto de acuerdo que modifique el acuerdo 038 de 2016. Estas mesas de concertación se estarán desarrollando desde el día lunes 25 de junio a partir de las 2 de la tarde en el Auditorio de Talento Humano de la Alcaldía Municipal.